Nail Que esta feo su baile De mancree De mancree si esta bueno Pensé que en algún momento me iba a dejar wey Pero nunca me dejó Osea me estaba acercando wey nada mas me estaba acercando asi al soldado Y nada wey me mató Te mató porque no traes Y tambien por eso Oli No voy a llegar lol soy un manco Matan a ese soldado Quitate virgen Sacree Wuuu Me aprendí unos cigarros Aquí hay doping No coges Wey no mames ese cigarros wey Te relaja wey Sobre eso pero pinches Ah bueno ya hay pedo Boom boom Ah la virga no mames me hizo cagada wey Me da risa porque El ulti de soldier Si se siente asi que te va borrando poco a poco asi Tu 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 Nooo Si wey Si wey Nada mas si ves como te vibra Si la camara de Te vibra? Te vibra el alma Te dilata Le libera el alma wey Cuando le pegue el soldier Cuando le pegue el soldier Cuando el soldier descarga su madre Ay chingado que horrible estuvo esto ¿Kom? ¿A la virga? ¿Cuántas hijo de tu puta madre? Nooooo Le voy a martillar Uuuu Yo que verga Sigo aqui wey Ah creí que te va a ir haciéndose Quieren aplicar la etors Espera espera Vamos a ver si es ataque o defensa Es ataque o defensa No me a cargar Esa defensa Ok yuta No te vas a cambiar ¿Cómo se estaban yendo hace rato? Si alguien se rifar... A ver, rotenamos... Alguien que se vaya a Junkrat, ya me fui a rifar el Junkrat Me puedo errorizar para el combo, pero... No sé el que me voy yo ¿Soldier o...? Mmm... Creo que es... Si, es un one hit scan, wey Es verdad, wey Espera, no te voy a decir... Entonces me cambio, wey Va, va, va Entonces... D.Va... Si, voy a agarrar a D.Va Me tengo que despertar a las... No importa... Si, si le haces, wey Sin pedos, wey Need healing Need healing Need healing I need healing Nooooo I need healing ¿Qué andas? ¿Qué andas? Aquí abajito Mira, 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 mira Te estoy viendo, te estoy viendo Ok, ¿qué ver qué está pasando? Ni siquiera... Ni siquiera... Sin... Sin boosters, papu Abajito Sin boosters... Esta madre también tiene ayuda, wey Van a ir a mi cuartito, wey A MI CASA, wey A hueow ¡Hue, hue, hue! Yo solo estoy spameando wey, nadie se ha metido wey Eh, McCree solito wey, a la izquierda wey, ya esta muerto wey Este, el Roadhog tambien wey Uhhh, su madre Me tome, la regue, de hecho lo empuje conmigo wey Ya, ya murió Ok, ya tengo ulti Si quieres escóndete 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 Si tiene, cargale escóndete Teleporter o shield? Tele porque, eh, ponlo 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 porfa antes de que, esta esta A ver, no esta pasando nada perpetuo, agúntelo ahi Aunque bueno de hecho hubiera llegado y asi nos cerramos una carga wey, perdon Haberlo de hecho antes wey Pues por cabrón avísame, osea se me ocurrio hasta despues Eh, ahi vienen, ahi vienen, mi trampa se fue a la mierda, si es cierto Ey, derritan Macriya se derritio solo wey Ey, te diente muerto Winston Mori, mori ya Solo esta Winston, solo esta Winston Aquí estan entrando, aquí estan entrando Ahi esta, no estoy por la derecha wey Reja esta subiendo por la izquierda Ya vale madres Reja lo deje No san, no bajes, no bajes Agua san Que va a ser neata encima El que ya se fue muy malo Bueno Ahí, quise el sueldo, el sueldo, el sueldo para arriba Winston arriba Chaco arriba Yo estoy defendiendo a Mercy Mercy, Mercy Puta madre Que horrible No, muy malo de mi parte wey Ah, ah, ah La regué, la regué, la regué, la regué, la regué, si estan arriba A ver voy contigo wey Uy wey No te metas sin feeling wey Gracias, gracias, gracias Sobres, sobres Puta madre A ver Solder y McCree arriba wey Si Ya les aventé unas bombitas por ahí wey A ver Hijo de Dios No lo he estado, la regué, esta ya bajé Ya muerto wey Muy buena, muy buena Uy, te hubieras guardado ese ulti por ahí Bastunio Ya volvió una fleca Sobres, gracias wey Esta madre con el Winston Ya No mames, McCree Espérate cuidado No tenis feeling No voy a dejar que lleguen, no voy a dejar que lleguen Wey, que es esto? Tenemos todavía tele Se me hubieran regresado wey Ya se acabo wey Atras, 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 atras Me va a matar Voy en camino, voy en camino Chinga Puta A madre No me lo sé que entro No me llevas a atras ahí No me lo sé que entro Si, tengo mucha ruptas ahí A la verga Ufff Ching Me meto, no me meto No me regreso No 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 Regresate, regresate No me voy a cambiar No me voy a cambiar Ok Energé de Aguilar para parar tu casera Ok A ver, que me pongo wey Aguilar Mey? ¿Podrías armar? Si, prefiero exasivo Ok, va ¿Qué tiene? Winston no ha sacado su ultimate. No sé si no está de ranja. Si es cierto. Creo que está en derbol a la derecha. Si. Aquí está Macri y el champo. Tengo 47 de ultimate. Si también es Raijar, creo que es Raijar. Ahí está, muy bueno. Nosmo. ¿Lo cubrí con mi escudo? El Raijar ya para su mano. No. Todo está mal. Aguenten un poquito más. Tengo ultimate ya. No. La cagué. Justo en ese momento ya me había hecho yellow. Está encima de mí. Ahí está el Zen. Voy por la Mercy. Muy buena, muy buena ya. Tengo ulti. Lo voy a hacer. Yo también tengo. Yo también ya tengo. Ok. Yo estoy en 58. Alguien. No, no, no. Ey con, me avisas cuando esté tu escudo a punto de arropaense y yo te iré el mío, wey. Ok, ok, ok. Todos tienen... Creo que tenemos algo a la izquierda. No, ¿qué estoy hablando? Este... Van a... Posiblemente siguen por la izquierda por ahí. Vi que... No. Ahí viene... Ahí viene... Ahí viene Ryan. Ahí viene Ryan. La idiota. No creo que ya cayó. Me está siguiendo Winston. ¿El Winston? Sobran la pierna. Entraron a la idiota y yo solo... Tengo de lado. No te puedo curar, no te puedo curar. El Soldier está... Acávate para la derecha, wey. No mames, wey. Ya, ya, ya. Wey te iba siguiendo y te fuiste. No te puedo curar. Pues no mames, dices a la derecha. Pero ya no estoy atrás de ti. Gracias. Ya tengo ultivos. A ver cómo lo vamos a... Yo digo que... Los... Si vienen así... Rápido, wey. Los detengo con el mío, wey. Como ves. Al final. Pepe es ya con el... Lo se revive, wey. Uh, también se revive. No te van a seguir negacion para ser los que revivan, wey. Sí. Si, cierto, sí. Me gusta más ese... ¿Derecha? Estas llegando por abajo, por abajo Si por abajo derecha, bonito Riker se cierra la verga Tengo res Ehhh... Sent, 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 sent... Esta la Mercy acá Este, uso ulti Ehhh... Puta madre perdi mi meca Más bien necesita uno wey Más que necesita uno Ya cayó McRams De la car syr Ah la regó... ahí está tendremos parecidos Mh, bueno.. Van an 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 an... Turquete la miel? Tenemos que la ultima de Shoulder, Mei y... Divas Esa es la derecha Nen, te cagaste, papi Karma, aquí atrasito Están por la derecha Derecha, van a pushar por la derecha Si Creo que no es esto, yo lo tengo por abajo Tengo 50% de ultimate No puedo interceptar, wey Si, ahí viene, ahí viene ¿Uso mi ulti? Si, tírala ahí Para los poderes, puta madre Derretido, derretido ¿Ya murió? Mercy, Mercy, no hay fuego, no hay fuego, muere, muere ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay uno atrás Ya me lo comí Este, soldado sigue abajito, wey Yo tengo res Ok Ok Este... No, morí, morí, morí Ahí está Mercy, wey La aguantamos, la aguantamos, la aguantamos El soldado está bajísimo Diva regresa Sigue con vida Está de enfrente Lo suyo sacuen Oye, tic Sáquensela verga putos Ahí vienen No le hagan nadie ¡Sóla, Andras, Sóla, Andras! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Sí, más, más, más! Ya está ¡Buenísima! ¡Buenísima esa fruta! ¡Buenísima esa fruta! ¡Buenísima esa fruta! ¡Buenísima esa fruta! ¡Buenísima! 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 ¿Cómo vamos a entrar ahorita? Esa es una muy buena pregunta Veamos Es como instant ¿Os haría vivo Pepe? ¿Y por qué no los dos? ¿Tienen un top yard? Sí, sí, tienen bastante Ajá, me cambio a... Yo también me voy a cambiar de lo que tenga O Dimmy lo cambio por otra cosa ¿Algo de ataque? Ya digo que Pharah está bien aquí Como que siempre Porque normalmente eligen cosas así como Lo que elegimos Este Reinhard Ajá O Reonkrad Miren... No, tengo una idea Si se mete por la izquierda No... Me tengo que meter a la derecha, no? Porque luego... El push a la izquierda siempre está con... Como le hicimos otro Por eso, pero... Yo no puedo meter por arriba Pero... Cuidado Pues díganme con el escuelo Para meter alguno de los dos lados Mejor vámonos todos Porque luego así te vas sola, güey No, o sea... Voy a irme con ustedes Pero... Ok, yo no sigo Entonces... Llego a los tankes Pepe Dudy Ok, vámonos por la izquierda Digo, por la derecha, derecha, derecha Tiene simetra No se mete Simetra, agua A huevo, huevo, huevo ¡Hija de tu puta madre! Ok, somos otros Sí Sublas, sublas, sublas ¿Derecha? Vamos derecha Sí, sí, sí Ah, tiene estos Reapers Bueno, está Ah, puta virga ¿Ya pasó? Sí, está arriba Ahí viene Reapers, 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 Reapers Reapers, Reapers, Reapers Levanté ahí enfrente Tienen D.Va Hay que bajar eso, madre Viene Reinhard a la derecha Creo que su software está FK, güey Ok, si mete a... Si mete a... Se mete a... Se mete a... Están atacando por atrás Por atrás Los puta Merce Ya casi se queda sin Mecha Ya casi se queda sin Mecha No... Si mete hasta punto Bueno, ya lo estoy que decimos Ya tengo Reapers No, sí, ya está muerto Reaper está casi muerto No lo están curando ¡Está muerto! Lo están subiendo Ulti Merce ya cayó No se dan Sobre, es muy bueno. Sobre, es muy bueno. Ok. Adentro está... Ah, no sé, qué pendejo, güey. Pepe, ¿qué haces? O sea, desde un principio, güey. Ah, qué pendejo, güey. Ah, huevo, ya reestrellaron ya. Pepe, te mamas, güey. La cague, la cague, la cague, la cague. Ah, para que nos baje. Pepe, te voy a pelear, perdón. Lo juro. Coño, güey, neta que se me... No sabía que... Ajá, yo tampoco, güey. Yo debí haber ido... Ajá, güey. Qué pendejada. No, es lo mismo. A mí sí se me fue muy pedo la onda. Muy cabrón la onda. Entren, no se quedan en la choc. Rápido, 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 rápido. Izquierda, izquierda, izquierda. Ok, vamos. Acabo de reventar mi madre yo solo. No, 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 no. No, 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 no. Distraigan los... Atrás de los otros. Este, ah, chingado. Este se mueve muy cabrón. Ahí está Mercia en su lado. No mames. No mames que eso baja todo eso, güey. Chinga tu madre, güey. Vamos, vamos, vamos. Ya hay soler. Soler, 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 soler. Puta madre, el Soler. Tengo 95 de ultimate. Está casi muerto, ya está muerto. Tienen teleporter. Lo acaban de poner, lo acaban de poner. Ah, la madre. Maldita, güey. Puta madre, güey. Es neta, güey. Sí. ¿Cómo, güey? Te volviste a sentar, Pepe? No me volviste a sentar, güey. No mames. Juntense, juntense, juntense. Agrúpense de nuevo. No mames. El teleporter es otra vez. Sí, güey. Álvaro, te voy a poquetear cuando hagas ult. Sí, está ahí atrás. Atrás este de la izquierda, güey. Pero no te voy a decir ni... Por dónde, por dónde? Por otra vez, por otra vez. Por otra vez, por otra vez. Por otra vez, por otra vez. Por otra vez, por otra vez, por otra vez. Ya pasó, Roy. ¿Ya? Ya. No, me. Ya control el tele. Ya. Ok, ya. Metra viene por detrás de nosotros. Ya, ya. Ya cañen, ya. Ya cañen, ya. Ya cañen. Ya cañen, ya cañen. Ya cañen, ya cañen. Ya cañen. Ustedes entren al punto. Tengo res. Este, Mercy está casi muerto. Ok. No coño. No me lo hice esta madre, no. Me lo reviene por... Ah, no lo he defendido. Ah, no va a ver. Chíngueo. Ahí, ahí, me lo meté. No, no podía acercar. No, chingueo. ahhh la madre voy a hacer tiempo, ahí metanse como pueden voy, no me vieron toquen el punto, toquen el punto, toquen el punto mata al sol y ya nos inventa estoy muriendo así ¿puedes esperar? ya lo destruí ahorita no tienen tele estoy muriendo, ah gracias siento que ya cayó el chiquitiva ¿y está ahí va el soldier? ahí está, sí, sí vamos, vamos, vamos estoy muriendo ya ¿a el soldier ahí? sí, ahí está el soldier ah sí ¿por dónde nos vamos? ah, no sé en medio, 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 medio vamos, 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 en medio yo voy a flanquear, voy a flanquear por la derecha wey ok para ir por atrás, ir por atrás de usted ah, coño marcy está muerta, marcy está muerta sí, ya me morí no, sí, 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 no, no estoy cargando a mí, yo estoy cargando a mí y ya ya no ah, la vengan con ese reaper wey ya no, ya no wey, pero una sí ya wey, pelea perdida wey y la madre vamos, ya tenemos 3 minutos si se puede, si se puede, wey, que sí wey me quedo aquí, yo quedo no, no, reveste, reveste, somos menos reaper está yendo, está flanqueando ¿dónde está flanqueando? ¿en qué parte? atrás del muro, está de la parte izquierda cuidado con flamazo wey izquierda dices, ok hace rato nos flanqueó igual no, no Ana hay a la izquierda, a la izquierda a la izquierda, Ana hay soldado no, 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 no no, 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 no tengo ulti, tengo ulti, puedo llevarme a alguien ¿te miran a alguien? no, coño se los atrajeó no, no, wey coño ah, fuck dispara, 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 dispara No, ya ni puedo... Si puedes llevarte... Nail, wey. A ver cuántos te llevas. Uno, dos... A ver, creo que sí, sí, sí. No mames, me durmieron. A la mierda, ya me morí. Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti. No, 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 no lo uses, no lo uses, no lo... Te mamaste, wey. Lo dijiste cuando apreté el 3, wey. Vamos a cambiar a Saria, wey. No, sí, no lo uses. Sí... Sí... Acuérdense que solo tenemos que tomar el primer tip. Sí, sí, sí. Yo lo tomo, yo lo tomo. Tengo mi... Voy a ultiar un poco de suelo, wey. Time to see my boy. A ver, ahí voy, eh. Nada más voy a entrar a meter ulti, wey. Literalmente. A ver, va. No tienen resa. Ahí está Ana, vámonos. Este pinche reaper, wey. Verga, wey. Tienes... Salir, está aquí. Su banda ha cogido ahí el Riker. Venga, venga, venga. Ah, su madre. Me llevé a dos, me llevé a dos. Salir, estoy de frente. No, coño. No, no tiene. No, no tengo. Tengo 60. Yo digo, hay que cambiar el luce por una Ana. Siento. Porque no me doy abasto de heal, wey. Tienen demasiado difícil. Dale, 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 dale. Sí, es que es el Ripper, wey. El Ripper está destruyendo muy cabrón. Está entrando por atrás y nadie le hace caso, wey. O sea, mis callouts no soy específico, pero aún así, wey. Tengan cuidado atrás. Siempre les llega por atrás. Tengo mi ulti de 70. Voy a hacer cosquillas, ya casi tengo mi ulti también. Ya tengo el mi ulti. 40 segundos. Pepe, Alonsos. Ya casi no tengo escudo, casi no tengo escudo. Te veo con el Ripper. Ahí va el Ripper. Aguantame, me está madreando. Tengo res. Ripper muerto. Coño, dónde está, dónde está, dónde está. No sé, pero no. Se puso esa mierda. No encuentro la Mercy. Está escondida. Ya está muerta, ya está muerta. Ya se fue este soldado. Puta madre. Va a ser ultimate el Ripper o algo. Está muerto. A huevo. A la huevo. A la madre, wey. Ay, ese último sí. Sí perseguí a todos, wey. Sí, pero estoy viendo el stream, wey. Sí, te mamaste. Sí, ¿verdad? Ah, no mames. Y aparte la Mercy hizo res de tres, wey. Junto cuando hicimos eso. Sí, wey. Ya se fue. Ya se fue. No hemos valido verga. No, es que ando, wey. A la verga, wey. Dezviza huevo, wey. Maldita. Ella y la Symmetra, wey. Aunque la serie. No. Lo mames. Que no hayway. Entrepañera, yo. Y cada vez. Pero cuando la 0pa, yo me lo 1981 clown. No, i1. bbe. Grazi. Jajajajajajaja. Ganamos, wey. Vente a la mierga puto. Por favor. R externally. R Nigarami mis pecados, wey. Ah, estuvo muy bueno ese juego, me gustó, güey. Algún día cuando seamos Grandmaster y te acuerdas eso te hace reír mucho. Te voy a pegar cada vez que me acuerdo de eso, güey. Güey, no mames. Vámonos. Vamos a ver si comentaron algo en Twitch.